En el inicio del estudio de la química en los cursos básicos, una de las primeras cosas que hay que hacer es la formación de sales por neutralización de un ácido y un hidróxido. Reacciones típicas y muchas veces los alumnos no saben cómo balancear la ecuación y cómo escribir la sal. Voy a dar una pequeña recomendación, muy simple, para que puedan resolver esta situación. Sabemos que el agua se ioniza muy poco generando iones. Una molécula de agua recibe un ion hidrógeno, un protón o un hidrón como le llama la IOPAC actualmente, y forma el hidronio con una carga positiva y el agua que pierde el protón pasa a formar un hidróxido. O sea que el agua genera protón, ese hidróxido, el protón unido al agua es un hidróneo. En realidad el hidróneo está hidratado con 3 de agua, que es lo mismo que un protón con 4 de agua. En definitiva sería hidrógeno nuevo, que es un hidrógeno 4 positivo, y todo eso se mueve junto. Por lo tanto, el protón hidratado por simplicidad lo vamos a escribir simplemente con H positivo. El ion hidrógeno, que siempre se llamó protón, y desde hace un par de años la IOPAC lo llama hidrones. Entonces el agua genera iones hidrógenos, o sea hidrones, que son protones hidratados. Por eso se le pone acuoso habitualmente. Entonces podemos escribir en forma sencilla que el agua genera hidrones y iones hidróxidos. Un hidrón o protón con un ion hidróxido u oxidrilo, como se le llamaba antes, forma una molécula de agua. Es muy claro. Un mol de protones reacciona con un mol de hidróxido, forma un mol de agua, o un solo protón reacciona con un hidróxido y forma una molécula de agua. Pero lo interesante es que por cada molécula de agua se necesita el mismo número de protones que de iones hidróxidos. Si queremos neutralizar una sal con una base, bueno, la cuestión es que el ácido aporta protones, la base aporta hidróxidos, hay que formar aguas. El asunto es que uno escribe la fórmula de la sal y la sal en agua está disociada y no se forma en la sal. Hasta que uno evapora el agua, la sal no cristaliza. Pero es un tema ya de hilar muy fino para un curso básico de química. Entonces, tomemos las ecuaciones escritas en la forma de especies neutras o molecular, como se le suele llamar, aunque las sustancias iónicas no son moléculas. Y tomemos algunos ejemplos. Si hacemos reaccionar ácido nítrico con hidróxido de calcio, un ácido con un hidróxido, la pregunta es ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver que el ácido nítrico está aportando un protón o un hidrón y el hidróxido de calcio está aportando dos hidróxidos. Entonces, esto no puede formar agua. Se necesita tener dos protones con dos hidróxidos para poder formar dos de agua. Entonces, como el hidróxido ya aporta dos, el hidróxido de calcio y el nítrico aporta uno solo, tenemos que poner un dos delante del nítrico para que haya dos protones y dos hidróxidos va a formar dos de agua. Y entonces, simplemente lo que resta para formar la sal es unir lo que quedó sin unir. O sea, si los protones con los OH formaron agua, el calcio con los grupos nitratos forman la sal. Y es un calcio y son dos nitratos. Por lo tanto, es un calcio con dos nitratos. Primero en la sal se escribe el cation y después el aneol. Y ahí surge la fórmula de la sal. Escrito en forma de especies neutras, se forma la sal y agua. Es una manera sencilla de interpretar esto. Tuvemos tres ejemplos más. Supongamos que ahora tengo el ácido sulfúrico con el hidróxido de sodio. Acá tenemos un hidróxido de la base y el sulfúrico aporta dos protones. Por lo tanto, acá está desbalanceado para formar agua. Dos protones necesitan dos hidróxidos para formar agua. Entonces, dos hidróxidos significa que tengo que tener un dos delante del hidróxido sodio para tener dos hidróxidos y dos protones y formar dos de agua. Entonces, dos sodios con un sulfato se unen y forman la sal. Sulfato de sodio. La ecuación queda balanceada. No la estamos revisando, pero es lógico. Son dos hidrógenos acá y dos acá son cuatro hidrógenos. Dos por dos, cuatro hidrógenos. Son cuatro oxígenos y dos en el hidróxido. Son seis oxígenos en el primer miembro y cuatro y dos acá atrás son seis en el segundo miembro. Si yo tengo fosfórico para hacer reaccionar con hidróxido de aluminio, acá el fosfórico aporta tres protones y el hidróxido de aluminio aporta tres hidróxidos. Acá justamente ya está en la relación justa. Se van a formar tres moléculas de agua. Por lo tanto, solamente necesito tener una molécula de fosfórico y una de hidróxido de aluminio para formar tres de agua. Entonces se une un aluminio con un fosfato y se produce la sal, el fosfato de aluminio. En el último ejemplo tenemos ácido fosfórico que tiene tres protones con hidróxido de calcio que tiene dos hidróxidos. Nuevamente acá había que llevar a tres, pero yo no puedo multiplicar acá adelante el hidróxido de calcio que tiene un dos. ¿Por qué número me va a dar un tres? Es muy complicado. Lo que se hace es llevar a seis. O sea, este tres se multiplica por este dos y este dos por este tres. De manera que teniendo seis, yo tengo dos de fosfórico, tengo dos por tres seis protones y el tres este lo pongo delante del hidróxido de calcio y tengo seis hidróxidos. O sea, seis protones y seis hidróxidos son seis de agua. Y cuando uno tengo que unir tres calcio con dos grupos de fosfato. Entonces, tres calcios y dos fosfatos es la sal fosfato de calcio.